Suelo dormirme demasiado tarde y demasiado tarde es a las 5 o 6 de la mañana y soy una persona nocturna Yo estaba ya por irme a dormir alrededor de las 6 de la mañana y de repente ya justo cuando estaba acostado Había apagado mi celular para dormir y de hecho ya me estaba quedando dormido Entre sueños empiezo a escuchar así como que gritos, golpes y pensé tal cual como que era parte de un sueño Hasta que de pronto un llanto fuerte, fuerte, fuerte me despertó Yo obviamente pues no sabía de qué se trataba y como estaba entre dormido y despierto me quedé así como poniendo atención A ver si era real lo que estaba escuchando o si solo era producto de que me estaba quedando dormido Cuando desperté y estaba poniendo atención no escuchaba nada, no escuchaba gritos, no escuchaba golpes, nada Me quedé atento un poco de tiempo más y decidí ir a tomar un vaso de agua Pues es ahí donde empiezo a escuchar un hombre y una mujer discutiendo El hombre le estaba reclamando algo a la mujer y la mujer ya escuché que estaba llorando cuando la escuchaba hablar Escuchaba como sollozaba, no entonces yo me quedé poniendo atención porque pensé a ver ok Hay una pelea realmente de una pareja al lado de mi casa Entonces puede ser real que una persona estaba golpeando a la otra Me quedé atento a lo que estaba pasando y de pronto empiezo a escuchar gritos muy fuertes Era el hombre que estaba gritando un montón de grosería Estaba llamando a su mujer como una cualquiera, le decía que era una zorra, que quien era el tipo con el que estaba hablando La mujer llorando le gritaba no no ya te dije que Yo no alcanzaba a entender exactamente lo que le respondía a la mujer porque la mujer llorando se lo respondía Y aparte pues en un tono de voz más bajo, el que si gritaba muy fuerte era el hombre Ahí escucho nuevamente golpes pero golpes muy fuertes Se escuchaban como cachetadas, como patadas, se escuchaba como golpes contra la pared Como si estuvieran azotando la cabeza de la mujer contra la pared Rápidamente voy a buscar mi celular, lo saco para marcar al 911 Y en eso se deja de escuchar absolutamente todo lo que está pasando Me respondió la operadora, me dijo que si había una emergencia Y le dije que es que unos vecinos se estaban peleando y que había escuchado como estaban golpeando a la mujer Me dijo que si todavía escuchaba la pelea y le dije no, sinceramente ahorita hay un silencio absoluto Yo no sabía lo que había pasado, no tenía ni idea de si habían dejado de pelear, no sabía lo que había pasado Como a los 5 minutos escucho pasar una camioneta y oigo que viene otra atrás Me asomo por la ventana y efectivamente era la policía, estaban ya afuera de la casa de los vecinos En ese momento nadie abrió la puerta, vieron que no se escuchaba nada Como les digo era en la mañana, eran como las 6 y media, 7 de la mañana cuando pasó todo esto Yo pues dije bueno, quien sabe que haya pasado, yo ya di aviso a las autoridades Ya vinieron, ya se fueron y pues yo ya no puedo hacer nada más En la noche del segundo día empiezo nuevamente a escuchar golpes muy fuertes A escuchar llantos, a escuchar que la mujer gritaba ¡Lárgate, lárgate! ¡No! ¡Ay! Y gritaba así de verdad como si le estuvieran pegando muy 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 fuerte Inmediatamente vuelvo a tomar el celular, marco nuevamente a la patrulla Y les comento, ¿sabe qué? Hace dos días estaban golpeando a una mujer aquí Y ahorita nuevamente el sujeto le está golpeando En esta ocasión cuando llamé al 911, la operadora alcanzó a escuchar los gritos Alcanzó a escuchar los golpes y dijo sí, sí, dice puedo escuchar que están peleando Dice enseguida mando una unidad Nuevamente llegan dos camionetas de la policía Se bajan los policías, empiezan a tocar la puerta de los vecinos A gritar buenas noches, buenas noches, alguien necesita ayuda Y tocar y tocar y tocar la puerta En cuanto llegaron las patrullas Los vecinos apagaron sus luces Dejaron de gritar, dejaron de hacer absolutamente cualquier ruido El hecho de ver a policías afuera de la casa de alguien Llama mucho la atención porque vivo en un lugar muy tranquilo Y cuando la policía va a un lugar es porque realmente está pasando algo Entonces vecinos se asomaron a ver Y los policías les preguntaron ¿Escucharon algo por aquí? Una vecina les dijo sí, aquí al lado estaban golpeando a una mujer hace unos minutos Hace dos o tres minutos Otra persona también se acercó y les dijo Sí, sí, yo escuché que estaban golpeando a una chava ahí adentro Y hubo como tres o cuatro personas que confirmaron lo que estaba pasando ahí Los policías estuvieron cerca de media hora tocando la puerta Y nadie abrió la puerta, nadie salió, nadie respondió No hubo más gritos, no hubo más pelea por ningún lado Por lo que los oficiales pues simplemente tuvieron que retirarse de ese lugar Las personas ya no están peleando Pues ya no podemos hacer absolutamente nada Si no tienen una orden o algo así A partir de ese momento pararon los gritos Pararon los golpes, pararon los llantos Las personas que estaban peleando pues dejaron de pelear simplemente Y hasta ahorita pues no he escuchado absolutamente nada de la pelea que hubo en la casa de los vecinos El problema aquí es que dices a ver ok Yo como ciudadano, yo como persona, yo como hombre Que sé respetar a las mujeres Que si veo a una mujer en peligro y puedo ayudar de alguna forma lo hago ¿De qué sirve que me esfuerce? Si a la mera hora cuando llegue la policía Cuando el golpeador se vea acorralado porque afuera de su casa ya están los oficiales La mujer se va a quedar callada, la mujer no va a gritar, la mujer no va a decir nada No va a pedir auxilio y pues simplemente nadie la va a poder ayudar ¿Por qué? Pues porque simplemente la mujer no quiso Porque la mujer no tomó la decisión así de realmente gritar o abrir la puerta O al día siguiente salirse Se quedó ahí con el sujeto este Simplemente decidió guardar silencio Esta historia es con el fin de hacerle un llamado a las mujeres Si tu pareja te golpea, no te quiere Si es una persona celosa, agresiva, violenta Ten cuidado porque puedes terminar como muchas mujeres han terminado A manos de gente violenta que acaban sin vida En una bolsa de basura, botadas en un terreno baldío O lamentablemente sepultadas en el patio trasero de alguna persona No crean que la violencia que puede ejercer un hombre contra una mujer Ay, es hasta ahí, que ya pasó, ya se acabó No, las cosas pueden llegar hasta extremos insospechados Yo hasta el día de hoy no he visto a la mujer para nada No he visto al sujeto tampoco Pero sí veo que el vehículo no está y de repente ya está otra vez O sea que alguien sigue viviendo ahí Solo que simplemente ya no escucho a la mujer No la veo por ningún lado, tampoco al hombre No digo que pasó algo y que ya le quitaron la vida No lo digo, pero tampoco tengo idea de qué haya pasado Ojalá que las cosas hayan terminado en un susto para el sujeto este De saber que va a llegar la patrulla Que los vecinos vamos a defender a su pareja Y la mujer esta ojalá ahí algún día tenga los pantalones De abrir la puerta o de pedir auxilio Cuando la patrulla esté afuera de su casa Porque de otra forma nadie va a poder hacer nada por ella